...de mi vida y para los que no también, tengo que decir que soy archivera, que trabajo recuperando el patrimonio documental y soy una sufrida archivera, doy mucha lata con eso. Este poema va dedicado a este tema, Viejos Papeles, y va con una cita que me gusta mucho de José Manuel Caballero Bonal que dice así Se me ha olvidado todo lo que no dejé escrito, Viejos Papeles He pasado mi alma por su lombo de animal desvalido y se ha rizado el tiempo de papel Tiempo que vive en esa luz oscura y languidece en el polvo a la espera A la espera de siglos que recorren con sus dedos el nervio de las hojas como si todas fuesen las hijas que de tinta se desnudan Acervo de vetusto papel a la deriva y del cuidado que no existe Lejos ya de los días con su cruz y de la fiel paciencia del escribano Viejos papeles para siempre en el quicio del olvido Aplausos 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 Aplausos